¿Por qué Antonio Pedro no entraba bien en las canciones? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y más Antes de comenzar con este video te invito a que me regales un like Para que Youtube recomiende este video a más personas Suscríbete, bienvenido Antonio Pedro El mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de qué hablar Hay muchos detractores, hay muchas personas que niegan, que aseguran Que afirman rotundamente que Antonio Pedro fue un impostor Que Antonio Pedro fue un imitador Que Antonio Pedro se burló, utilizó el nombre o esta misteriosa identidad Que engañó al público, que se hizo pasar por Pedro Infante Y aseguran que hay muchas evidencias, muchas pruebas que demostrarían esta verdad Uno de los grandes elementos que he escuchado en muchos videos En muchas páginas web, principalmente en Facebook De personas que están en contra de Antonio Pedro Es sin lugar a dudas la cuestión de la cantada Y no nos estamos refiriendo amigos A si tenía o no el mismo tono de voz al cantar Nos estamos refiriendo exclusivamente al por qué Antonio Pedro No entraba bien en las canciones Y es que es una realidad innegable amigos Si observamos, si vemos diferentes videos Donde está cantando Antonio Pedro Podremos observar esta peculiar característica Esta situación en la cual Antonio Pedro hace grandes esfuerzos Por acoplarse al mariachi en cuestión Y pues realmente se observa que hay una discordancia Que no van parejos en muchos momentos Y ahí se observa claramente que Antonio Pedro Pues no, no va a la par con el mariachi Claro está que también existen videos En los cuales si se observa una mejor actuación vocal De Pedro, perdón, de Antonio Pedro Infante Vamos a observar uno de los múltiples videos Que están circulando por internet En esta plataforma de YouTube Donde se observa a Antonio Pedro En una edad avanzada Este es un material amigos Que está proporcionado por el amigo Cuco Leiva En su canal Cuco Leiva Para que vayan y lo visiten Observen ahí amigos Esta parte Miren El esfuerzo que hace por Escuchar Hasta ahora suena más o menos Ahí se observó ya Vamos a ver otro ejemplo amigos Para ver si podemos encontrar esta situación Que te comento Este video se llama Pedro Infante no murió Muñeco de cuerda 2004 De un canal que se llama Peterson 2013 Vamos a escuchar este pequeño fragmento Vamos ya un poco cansada Se observa Se observa ya No entra correctamente Que nada de los múltiples de lo que nos enseñó Mi corazón de muerto, y lo vistió de luto, un sufriendo de dolor. Mi corazón de muerto, y lo vistió de luto, un sufriendo de dolor. Antonio Pedro cantaba las mismas canciones de Pedro Infante, amigos. Por esta parte, por este lado, no podemos decir absolutamente nada. Y incluso la voz, el tono de voz, es prácticamente el mismo. La única cuestión aquí es lo que los opositores señalan. Y es el hecho de que Antonio Pedro no entraba correctamente en las canciones. No entraba de la forma en que sí entraría Pedro Infante en su juventud. Con esa potencia, en el momento exacto, para que me entiendas. Entonces, aquí es la pregunta. Aquí surgen las dudas, el misterio. ¿Por qué Antonio Pedro no entraba correctamente en las canciones? Y bueno, amigos, pues creemos que esto tiene muchas explicaciones. La primera de ellas sería, quizás, por la edad. Así es, amigos, no es lo mismo una persona joven como lo era Pedro Infante en sus treinta y tantos años, en sus veinte años, ¿verdad? En su época adorada, no es lo mismo con esa potencia, con esas, pues sí, características propias de la cantada que hacía Pedro Infante. Y que nos enamoraba con esos grandes éxitos, como Amorcito Corazón, que, pues, etcétera. No es lo mismo a un Antonio Pedro ya de ochenta años, ya en una edad sumamente avanzada. No es lo mismo escuchar a un Vicente Fernández joven cantando La Ley del Monte o cualquier otra canción con esa potencia que tenía Vicente Fernández a escucharlo ahora en el 2021 y darnos cuenta de que, pues, se acabó. Se acabó aquella potencia, se acabó. Quedan los rasgos, quedan, pues, los restos, por así decirlo. Quedan la voz, el tono de voz, quedan muchos elementos, pero la potencia se acaba. Y, pues, en Antonio Pedro tal vez esto es lo que está sucediendo. La edad avanzada es probable haya perjudicado su capacidad de alcantar y esto le provocara, pues, una situación, pues, difícil. Una situación que es evidente en cada uno de los videos donde se presenta Antonio Pedro, que no entra adecuadamente en, pues, las canciones. Quizás por la misma edad, pues, alguna especie de sordera propia de la edad avanzada. Tú observaste el video primero donde, que te puse, donde Antonio Pedro, pues, hacía un esfuerzo considerable. Se observaba un esfuerzo por escuchar la música para saber en qué momento entrarle. Entonces, es evidente que puede ser que la edad haya influido para que Antonio Pedro no entrase adecuadamente. Una segunda teoría, amigos, y lo digo así, teoría, hipótesis, realmente es una cuestión que no es comprobable todavía. Pero, si la teoría no oficial, amigos, esa teoría que circula en las redes, esa teoría que probablemente Teo Azteca se encargó de difundir, esa teoría que señala que a Pedro Infante lo levantaron unos, pues, matones de un político importante que lo golpearon, que lo tuvieron mucho tiempo encerrado, que lo dejaron mal de tanto golpe que le daban, pudo haber ocasionado, de ser cierta esa hipótesis, pudo haber ocasionado una sordera en Pedro Infante, pudo haber ocasionado una situación, unas lesiones en el oído del ídolo de Guamúchil. Ahora, en su regreso como Antonio Pedro, pudo haber perjudicado tales golpizas en el nuevo modo de vivir, en las interpretaciones, en las presentaciones de Antonio Pedro y en su manera de cantar. ¿Pudo haber influido esto, amigos? Y la tercera hipótesis, amigos, es que Antonio Pedro fuese realmente un impostor. Pero tú y yo, después de haber analizado grandes elementos, la voz, la cicatriz, la estatura, la edad, la forma de hablar, la forma de expresarse, etcétera, 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 creemos que es muy difícil de que Antonio Pedro fuese un impostor. Realmente todo concuerda, todo lo envuelve en una verdad, en una sola realidad de que Antonio Pedro probablemente fue Pedro Infante. Entonces, amigos, solo nos quedan dos opciones evidentes. Antonio Pedro perdió gradualmente el oído por la vejez y por eso no cantaba adecuadamente, no entraba en el momento. O Antonio Pedro fue en un momento dado, pues, lastimado por esos matones y, pues, esto le trajo secuelas que se evidenciaban en sus presentaciones. ¿Tú qué opinas, amigo suscriptor, de este polémico tema? ¿Por qué Antonio Pedro no entraba bien en las canciones? Déjame tus comentarios aquí debajo. Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Saludos a Gustavo Adelar, a Sandra Luz Warner Urias, a Alfonso Mendoza, a Felipa Vázquez, a Alfonso Mendoza, a Gabriel Durán Castro, a Henry Amaya, a Jorge Aurelio Nava, a Julio Mejía, a Alejandro Mena Castro y a Juan Pérez y otras personas, muchas, muchas más personas que comentaron en nuestro video. anterior, este, que está muy bueno, te invito a visitarlo y, pues, yo les agradezco mucho su preferencia. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete al canal!